Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me canso ni para el bondi ni pa'l tren Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me canso ni para el Uber ni pa'l tren Me duele en el alma, me duele el destino Oh, 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 sigo siendo pobre por eso camino Oh, 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 que vida de mierda, que mierda el destino Oh, 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 lo pienso re loco fumando en un fino Eh, dame tu mano, toma la mía Que me muero de amor por tenerte en mi vida Dame la mano y te prometo Que sin una moneda la pasamos quieto Dame tu mano, toma la mía Que me muero de amor por tenerte en mi vida Dame la mano y te prometo Que sin una moneda la pasamos quieto Dame tu mano, toma la mía, que me muero de amor por tenerte en mi vida Dame la mano y te prometo Que sin una moneda la mía, que me muero de amor por tenerte en mi vida Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde, no me cansó ni para el bondi ni pa'l tren Me duele en el alma, me duele en el destino Oh, 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 sigo siendo pobre por eso camino Oh, 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 que vida de mierda Que mierda el destino Oh, 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 no pienso re loco fumando en un fino Eh, dame tu mano, toma la mía Que me muero de amor por tenerte en mi vida Dame la mano y te prometo Que sin una moneda la pasamos quieto Dame tu mano, toma la mía Que me muero de amor por tenerte en mi vida Dame la mano y te prometo Que sin una moneda la pasamos quieto